Política es la organización civilizada, la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política, y la política es una palabra noble cuando la entendimos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza en el mundo, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian, ya no puedes confiar los mismos, porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos de manteles largos porque vamos a conversar con José Narro, con el doctor José Narro, el doctor Narro, el rector Narro, el exsecretario Narro, etcétera, el hombre premiado, reconocido, muy querido rector Narro. Le permítame decirle rector, porque usted ha sido mi rector y así lo reconozco. Querido doctor, muchas gracias por estar en esta conversación. Al contrario, estimado Mauricio, es un gusto estar con el doctor Merino, un gran profesional, un intelectual y un agente que nos hace pensar, reflexionar, y para mí es un motivo de satisfacción estar en esta conversación. Muchas gracias, rector. Nos hace falta pensar, por cierto, y reflexionar en el país. Hay mucho ruido, hay mucho pleito, hay mucho encono y hay poca reflexión. ¿Usted coincide con esta afirmación, rector? Absolutamente, doctor Merino, porque lo estamos viendo todos los días y casi a todas horas y yo estoy persuadido de que lo peor que le puede pasar a este país es como lo hemos visto en otros momentos en la historia de México, la división, la fractura, el generar dos polos, el pretender que no hay nada más que una u otra opción, el que no se discuta, debata, el que no se reconozcan los problemas. Entonces, coincido a plenitud. ¿Y se podrá, rector, se lo pregunto con candidez, pero con honestidad, se podrá? Porque veo muy enquistada la idea de que ya no se puede, de que o gana un polo o gana el otro y el camino, pues, lo que se vaya destrozando. ¿Se podrá? Sí, sí se puede. Yo estoy seguro, convencido, doctor Merino, que a la sociedad mexicana no le gusta en general lo que está pasando. Que quienes están en esa disputa por tener, por merecer la verdad completa, única, están equivocados. Y que la mayor parte de la sociedad está ausente de esa condición porque no está de acuerdo, fundamentalmente. Y creo que lo que se tiene que hacer es favorecer el debate, la discusión, las ideas, las propuestas. Eso es lo que tenemos que hacer. Déjeme entrarle por ahí, rector. Ideas y propuestas que, sin embargo, tienen un origen, a su vez, muy criticado, que es el espacio por excelencia de las universidades públicas. Usted fue rector de la Máxima Casa de Estudios, un gran rector, por cierto. Y, pues, le quiero preguntar, me siento obligado a preguntarle. ¿Usted ve a la UNAM y, en general, las universidades públicas bajo asedio o es que hay que verlo de otro modo? No, y siendo honestos, yo creo que sí hay un embate para con las universidades. Sí hay una condición en donde hay un repliegue de la intelectualidad en las propias universidades. Y eso no es bueno para México. México tiene una gran cantidad, doctor Merino, de universidades públicas y también privadas. Que tienen intelectuales, científicos, artistas, que tienen profesionales de gran calibre y que deben seguir contribuyendo, por un lado, en la discusión de los diagnósticos varios, múltiples, cambiantes. Y, por supuesto, fundamentalmente, en la discusión, en la presentación de propuestas de solución para nuestro país. A México le hacen falta esas propuestas, esos planteamientos, esas definiciones que nos conviene a todos tener presentes. México requiere del sistema de universidades y, particularmente, por su dimensión y por lo que históricamente han representado de sus universidades públicas. Hay una idea, rector, no sé cuántos minutos me quedan de este primer, nos quedan tres minutos de este primer segmento, pero deja de plantearle esto. Hay una idea que he escuchado muchas veces en las conferencias mañaneras del señor presidente López Obrador, según la cual las universidades han sido capturadas por élites conservadoras. Entonces, él ha insistido en que hay que cambiar esas élites para que, pues, no sé, para que las universidades adquieran otra dimensión. Sospecho que, en el fondo, lo que quiere es cambiar una élite por otra, si es que las hay. ¿Usted opina igual? ¿Cree que están gobernadas por élites? ¿Igual que usted o igual que él? Porque sí hay que aclararlo. No, yo opino igual que usted. A ver, las universidades, para ser verdaderamente universidades, y voy a ejemplificar con dos o tres nada más, la UNAM es una de ellas, pero no es la única, la de Guadalajara, pero no son exclusivamente ellas, la de Nuevo León, la Veracruzana, y ya fueron más de tres, el Politécnico mismo, el Instituto Politécnico Nacional, o el Sistema de Universidades Tecnológicas. No, en las universidades, según su orientación, según su dimensión, y según el número de campos o el tipo de campos que cumplen, para ser verdaderamente efectivas en su misión, requieren de tener una gran amplitud de visiones, de métodos, de acercamientos a los problemas, de disciplinas y de filosofías que les acompañen. Solo así, con una diversidad, con una gran pluralidad, las universidades cumplen con su mandato. Absolutamente de acuerdo. Estamos hablando con el doctor Narro, con el rector Narro. Tengo que hacer un corte en este momento para recuperar en un segundo momento la conversación con el rector sobre los problemas básicos de este país, que también han sido, creo yo, sobre diagnosticados, pero muy maltratados. ¿Le parece, rector? Hagamos un corte y volvemos con José Narro. No se vayan, volvemos muy rápido. Estamos de vuelta con el doctor Narro, que con toda razón nos decía, las universidades necesitan ser un espacio de pluralidad, de apertura, de inteligencia para poder influir en la búsqueda de las mejores soluciones para los problemas del país. Doctor, usted conoce muy de cerca al gobierno de la República porque estuvo en él y porque lo ha estudiado de todas las maneras posibles. Si conoce en particular el área de los derechos sociales, porque fue secretario de Salud y nunca ha perdido, me consta, usted el interés en que haya derechos sociales, en general derechos desca les llamamos, pero sociales en particular. Yo los veo muy comprometidos, hablo por mí, los veo muy comprometidos, porque creo que se está supliendo la garantía de los derechos por la transferencia monetaria. Y a mí eso no me gusta, pero quiero saber su opinión. ¿Cómo la ve usted, rector? A ver, creo yo con toda sinceridad que en este país el nuestro, el que yo y usted y muchos queremos tanto y en el que queremos estar, requiere de un verdadero cambio. Un cambio para entender que los derechos son eso, no una aspiración, no un planteamiento teórico, no algo inscrito en un texto superior, la Constitución de la República. No, es algo que se tiene que cumplir. Y desafortunadamente, y yo soy testigo y actuante en el tema, por ejemplo, solo uno, del caso del derecho a la protección de la salud, o como ahora lo entendemos, el derecho a la salud. Ese tiene que ser un imperativo, pero es absolutamente necesario. Ya no podemos estar conformes con tener 40 años de inscripción en la Constitución de ese derecho y que en la vida real eso no suceda. Lo que México necesita es un modelo en donde los derechos no sean aspiracionales, sino sean obligatorios. Tienen que cumplirse el texto de esos derechos. Y dije salud, pero uno puede decir trabajo, alimentación, vivienda y, por supuesto, educación. No podemos fallar o seguir fallando. Ya tenemos que decir hasta aquí y de aquí para adelante. Y eso no se consigue, Mauricio, con cadivas, con transferencias, con recursos que se entregan. Lo que se requiere es un sistema diferente, instituciones. Sí, y están fallando, querido rector. Yo he estado estudiando recientemente, bueno, ya ni tan recientemente, desde el 2016 empezamos a estudiar el problema del desabasto de medicamentos. Y veo que no tiene para cuándo arreglarse. Y yo lo que descubro es que es un problema de capacidad de gestión, nada más. No es que no haya medicamentos y que no se sepa cómo comprarlos, cómo distribuirlos, sino lo que no se sabe es la gestión misma de ese tema, entre muchos otros. Sí, yo creo que es correcta esa aseveración. Lo vemos todos los días. Y no quiero decir que antes se estuviera resuelto el problema. No, pero ha empeorado. Pero ha empeorado, notablemente. Sí, eso no hay duda. Y lo que requerimos es ya también dar un paso hacia adelante y contar con un verdadero servicio nacional de salud. La fragmentación del derecho a la salud en múltiples, evidentemente, instituciones públicas genera problemas, genera diferencias, genera una enorme heterogeneidad. Uno. Y dos, el querer tener una centralización en un país que tienes casi 130 millones de habitantes, dos millones de kilómetros cuadrados, es terrible. Necesitamos tener más preparación en los administradores de los servicios de salud y requerimos una mucha mejor gestión, efectivamente, de los procesos, por ejemplo, de abasto de medicamentos, de insumos y materiales médicos, de vacunas, etcétera, etcétera. Sí, es real. Y ya, insisto, hay que decir ya basta. Ese problema se puede trabajar de una mejor manera. Se puede, si no resolver por completo, porque se requieren recursos, pero sí hacer un mejor uso de los recursos disponibles. Usted y un grupo importante lo han estudiado y lo saben. Sí, sí, lo sabemos, pero lo que no sabemos es la voluntad que hay del otro lado. Yo me preguntaba, doctor, si es solo un problema de voluntad. Usted que conoce el animal por dentro, me refiero al sector salud, si hay algo más que hacer. ¿Es solo persuadir o hay algo más? No, sí se necesitan recursos económicos y se requiere mucha mayor orden y mecanismos más consistentes para tener un buen abasto. Pero es un problema que se puede mejorar en un altísimo porcentaje con una mejor gestión, con mejor planeación y con una ejecución pertinente. Si a eso le ponemos recursos financieros, estamos dedicando en términos de lo público y también de lo privado, menos de tres puntos del PIB en cada uno de esos dos sectores, lo público y lo privado. No llegamos a 6%, es muy poco. Claro, necesitamos más. Nos queda un minuto de este segundo segmento, doctor. ¿Usted ve una analogía entre el sector salud, los problemas del sector salud y los problemas del sector educación, que conoce también ambos? Bueno, me ha tocado la fortuna de estar en los dos y hay problemas comunes. Por supuesto que sí existen semejanzas y son dos de los grandes sectores en los que México requiere tener una gran reforma integral. La salud y la educación, cuando se combinan con empleo, resuelven una parte muy importante de los grandes temas de México. Pues es además, la combinación que acaba de describir es la que define el índice de desarrollo humano en el mundo entero. El ingreso, la salud y el acceso a una educación de calidad. Doctor, tengo que hacer otro corte aquí. Se va como agua, caramba, el tiempo. Pero regresamos después de un corte, si me permite usted, a un tercer segmento. Estamos con el doctor Narro y es su lujo. No se vayan. Volvemos rápido. Estamos de vuelta con el doctor Narro. Con quien hemos estado hablando, primero de los problemas genéricos del país, después en particular de educación y de salud, que son temas muy delicados. Pero no puedo, doctor Narro, desaprovechar su presencia para plantearle esto. Durante muchos años tuvimos un régimen político endogámico, presidencialista, pero que se resolvía en sí mismo por la presencia de un partido hegemónico, el PRI. Después tuvimos un momento de transición democrático, que lamentablemente, en mi opinión, fue muy abusado por quienes se beneficiaron de ese periodo de transición. Yo les he llamado los juniors de la transición y ahora estamos metidos en un régimen muy raro. Dicen que es la cuarta transformación y donde manda un solo hombre, el presidente López Obrador. Sí hay respuestas a los problemas principales del país, pero no se pueden resolver si no hay voluntad política y no hay un diálogo y no hay apertura para hacerlo. Yo, con toda sinceridad, rector, no veo esa disposición de parte del gobierno mexicano. ¿Qué hacemos? Sí, yo tampoco la veo. Esa es la realidad. Y he dicho en algunas oportunidades que a mí no me gusta un país con una sola voz. Yo he dicho que es preferible un coro medio disonante incluso, pero en el que tengamos muchas voces. En el que se pueda escuchar y se pueda discutir y se puedan debatir las opciones. Un país de un solo camino, de una sola visión, no es bueno. Estoy convencido, un sistema así no resuelve los problemas. México, sobre todo en 2023, que ya estamos casi en una cuarta parte del siglo XXI, pues no, no, no merece eso. Merece mucha mayor capacidad para reconocer la pluralidad y para entender que hay muchas vías de solución. El problema que solo tiene una solución no es problema. Y el problema que no tiene solución, pues tampoco lo es. Es parte de la realidad. Entonces, requerimos reconocer cuáles son las mejores opciones e incluso entender que no es lo mismo para el caso de Aguascalientes que para su vecino, el estado de Zacatecas, por ejemplo, para poner de la A a la Z. Entonces, tenemos que contribuir a terminar con esa situación. Yo no tengo duda de que eso no es conveniente. Es mi opinión muy honesta para nuestro país. Tampoco podemos volver al pasado, rector, porque ya nos fue mal en el pasado. Sí, hay que ver para adelante, hay que pensar en lo que este país requiere hoy y para adelante. Quedarse viendo por el retrovisor, como se ha dicho, es absurdo. Pretender regresar a algo que ya pasó con actores distintos, con condiciones demográficas, sociales, culturales, y con un mundo diferente, pues es simplemente una gran, gran equivocación. No, y con un siglo XXI endiabladamente desafiante. El siglo, el siglo de suyo, no en México, en el mundo entero. Sí, el mundo es diferente, absolutamente diferente el que vivimos hoy que el que existía hace 40, 30, 50 años. Así es, rector. Oiga, rector, pero quiero insistir en esto, porque hoy tenemos a un presidente que está, digamos, resumiendo todas las pasiones nacionales, para bien y para mal, quienes lo siguen y quienes no lo siguen. Esa es la verdad. Y tiene él un estilo muy difícil, porque tiene ideas muy claras de lo que quiere hacer, aunque no le salgan, pero la sigue manteniendo y opina que, pues, quien no lo sigue es un conservador, un fifí, etcétera. De usted ha hablado muy mal, rector. Él dice que usted acuñó la expresión nini para, peyorativamente, para hablar mal de los jóvenes, por ejemplo. Es usted uno de sus, de sus más mencionados en las mañaneras, doctor. Sí, soy frecuentemente citado. Sí. Y de manera, bueno, no muy cordial, digamos. No, cero, nada cordial. No muy afectiva, pero sí muy efectiva, diría yo, porque se le queda a muchos. Vea, usted está tocando un tema que es importantísimo. Sí, señor. El asunto de los jóvenes que no estudian ni trabajan, o que, como era para acuñar el nini, que, por cierto, no es una ni ocurrencia ni idea mía. Es un asunto que se ha estudiado claramente desde finales del siglo pasado en Inglaterra. Ahí fue donde empezó a estudiarse y tenían su denominación en inglés. Y después, en España, ya a principios del siglo XX, empezó a verse un problema. Los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y que en el caso de nuestro país, sí, yo levanté la voz para señalar, para decir que tenemos un problema, lo seguimos teniendo, que debemos atenderlo, que afecta más a las mujeres que a los varones y que tenemos que hacer algo. Yo lo traje para decir, debemos hacer algo. Y tuve una polémica con dos secretarios, el de gobernación y el de educación simultáneamente, porque decían que las cifras que yo había señalado de varios millones, siete millones y medio de jóvenes en esa condición, era mentira. Y les demostré con la encuesta que ellos mismos habían levantado, que no eran los 350 mil que decían. Esa es la historia. Muy importante, rector. La última pregunta. Lo veo en México Colectivo. Esto que se ha llamado México Colectivo. Nos queda un minutito. ¿Tiene esperanza, rector? ¿De veras se cree que nos escucharán? Perdón que use el plural. ¿Que el presidente por lo menos leerá lo que se va publicando? No, sí, sí lo estoy convencido que lo sabe, lo conoce. Si lo lee o no, pues ya ese es otro asunto. Pero que lo enteran, lo enteran. Porque otra vez, algunos recibimos menciones poco gratas, poco gratificantes, pero no importa. Sí, sí tengo la convicción, Mauricio, de que vamos en el camino que México requiere. Respeto a las diferencias, pluralidad y sobre todo visión de futuro. Ahí estamos juntos y lo que queremos es que muchos más estén con nosotros discutiendo, debatiendo y proponiendo soluciones. Lujazo, querido doctor Narro, de veras gracias por acompañarnos en esta conversación. La voy a ver muchas veces, que sepa usted. Un privilegio y ojalá esto que usted dice, doctor Merino, Mauricio Merino, se cumpla siempre a la disposición para platicar y sobre todo hacerlo con una gente por la que siento un gran respeto, por una inteligencia y una enorme capacidad de sintetizar cosas y de plantear ideas. Gracias. Gracias a usted, rector. Fue el rector, el doctor Cosenarro. Nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias. La convivencia no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la intermedia. Así que si confiamos en nosotros, no somos capaces de organizar, de criticarnos, de dotarnos de confianza mucho, entonces puedes confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar los niños porque obviamente están buscando más poder.